¡Es el aplauso para los novios! ¡Fuerte el aplauso! Unión legitimera VIP Se duerme la luna en brazos del sol Jurando dulzura y eterna pasión Tú eres la luna y yo soy el sol Durmiendo en la cuna de nuestra ilusión La noche desnuda nos daba calor Gritando te quiero envuelto en color Palabra tan pura, destino de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir, amar por hablar Es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril que no voy a olvidar Uno, uno Noche desnuda nos daba calor Noche desnuda nos daba calor No te quiero envuelto en color Palabra tan pura, destino de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor